Sigue la música imparable Sin embargo, el grato se fue para siempre Anoche soñaba que ya volvía a mi lado Me hizo José el ánimo puro que noté Venga José Fernando No llenes, madre querida, que vente mi penal Pásame la guitarra que quiero cantar Si hubo una copa de vino que yo Seguido Me iba en el alma, amor, al retornar Nunca volvió Nunca volvió No, 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 nunca Se volvió Música Música ¡Que bien la santa, que bien la santa! ¡Ven a disfrutar esta noche! ¡Van a rica cumbia esta noche! ¡Váigalo! ¡Ven a todo el polio! ¡Ven a todo el polio! ¡Hoy saludame esta noche! ¡Ven a todo el polio! 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 No hay eres madre querida que vende mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Sirvo una copa de mi mequeón Si el mundo me iba del alma a mor al recordar ¡Nunca volvió! ¡No, no, no, no! ¡Nunca volvió! ¡No, no, no, no! ¡Nunca volvió! ¡Nunca volvió! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!